¡Aplausos! ¡Maravilla tenerte acá! ¿Tú sabes que hay una cosa que yo no puedo sacar de mi cabeza desde hace un tiempo para acá? Tú y yo coincidimos en Miami hace como un año, ¿verdad? Sí, sí, un concierto que se propuso. Tú ibas a hacer un concierto y yo tenía una presentación de monargo allá y yo me colí en tu rueda de prensa. Yo me colí en tu fiesta, pero eso fue antes. Eso fue antes, yo me vengué. Exacto. Y entonces ahí, en esa rueda de prensa, sucedió una cosa para mí mágica, porque yo como venezolano que soy, como público de tu música, pues nosotros tenemos un cariño inmenso. La gente a ti te quiere mucho llorando y yo te quiero mucho. Te he dado cuenta. Y... ¿Cómo te has dado cuenta tú? Porque van a los conciertos. Porque van a los conciertos. Exacto. Y en esa rueda de prensa, tú te acordarás... Uy, de pronto te entró el llanto, ¿te acuerdas? Sí. Fue una cosa que a mí me conmovió mucho. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí. Bueno, yo soy como llorón. Yo creo que el napolitano que tengo adentro, mi papá era muy llorón. Ajá. Y a medida que se fue poniendo mayor, se ponía cada vez mayorón y yo parece que voy por el mismo camino. Y bueno, y a veces, como yo digo, yo quisiera hacer canciones para que los demás lloren, por eso es que termino llorando yo con algunas canciones. Entonces, pero bueno, sí, me conmuevo y se me van los papeles, pues. Ajá. Y eso, y eso... Bueno, eso es una cosa que habla muy bien de ti, oye, que es un sujeto sensible. Sí. ¿No? Sí. Antes llorabas menos. No, creo que ha sido llorón toda la vida, pero la tendencia a llorar en concierto menos. Bueno, de hecho, cuando hicimos la primera vez el Teresa Carreño, está hablando del 87, 87, por ahí, en la segunda noche, eran cuatro noches, la segunda noche cuando yo vio el orden, salía uno de los músicos, creo que fue Billy Croce, el director, el que fue director después, ahí no era el director, el señor puso, Jordano, habla, y entre paréntesis, y llora. Ajá. Porque cuando... Porque ellos empezaron con la broma de que, bueno, de que él llora cada vez que va a contar, y sobre todo aquí en Caracas, que, no sé, hay una relación con la ciudad, con... Claro. Que me conmueve, pues. Claro. Entonces, bueno. Y tú presientes cuando viene el llanto, o sea, cuando el llanto está a punto de aparecer. A veces me agarra por sorpresa. Me agarra por sorpresa. Sí. Sí, porque a veces digo, no, mira, llevo un rato del concierto y digo, esta vez no, esta vez me salvé, y de repente empiezo una canción y nudo en la garganta y yo, bueno. Ah, y otra vez. Otra vez. Y la gente no tiene escrúpulos, la gente toma fotos justamente ahí. Sí, exactamente. No, y aplauden, y les gusta, y es como... Claro. Pero has llegado a llorar por cosas que al final dices, después dices, oye, Jordana. Yo digo, ¿cómo tú vas a estar llorando por esto, Jordano? Si lo que hiciste fue pedir la cuenta en el restaurante. No tienes por qué llorar en este momento. Ahí el llanto va por dentro. Uno se lo contiene. Ahí logro contenerlo, lloro después. Llora luego. Cuando me llega la cuenta de la tarjeta, ¿no? Claro. No, sí, no, sí. Como dice nuestro querido Seinfeld, Jerry Seinfeld, que uno come, y come, sí, trae, trae. No, sí, vino, no, sí, langostino, lo que sea. Y después cuando ya la mesa está toda deshecha, ¿no? Y llega la cuenta y dice, ¿pero por qué yo me comí todo esto? ¿A cuenta qué? Y dice, ¿por qué todo? Mira, otra de las cosas que viene a mi mente cuando te recibo acá, es un concierto que sucedió en Puerto Ordaz? Y fue un concierto donde Giordano perdió la voz. Estabas afónico, o disfónico que se dice. Sí. Tenías una ronquera tremenda. Ha pasado. Y recuerdo que yo estaba sentado ahí como público, y tú saliste igualito, y te zampaste tu concierto, y la gente cantaba contigo también en el tono ronco. Sí, ¿cómo? Con esa calle la compasión ya no aparece. La gente así. Si Giordano no la canta así, así debe ser. Sí. Con esta calle la compasión ya no aparece. ¿Tú te acuerdas, concierto? No, es que ha pasado varias veces. No, ha pasado en varias oportunidades. Yo tuve, quizá fue en una temporada, que yo estuve con una laringitis o faringitis, una de las dos crónicas. O sea, estuve como un año, o más de un año, oye, que tenía un problema, y me acostaba, y iba al médico hasta que él logré que pasara. Y en una oportunidad me dijo mi otorrino que tenía una cuerda floja. ¿Una cuerda floja? Sí. Una cuerda floja. ¿Sabes qué? Las cuerdas vocales forman una B. Tienen una membranita y ellas tiran como unas cuerdas, tienen como unas clavijas, y cierran. Bueno, resulta que una de las cuerdas cerraba un poquito después que la otra. Entonces, el aire pasaba, en vez de cerrarse bien, se medio cerraba. Y eso creaba una dificultad para cantar. Pero son problemas del oficio. La gente de su casa está haciendo el gráfico en este momento para luego en la oficina pasar la diapositiva y tocar el tema de la... Ahora ya saben cómo se hace una cuerda vocal. O cómo repararla en casa. Mira, Jordano, ¿en qué momento musicalmente hablando te encuentras en tu vida? Fíjate tú, a mí me sorprenden cosas fantásticas que han pasado, por ejemplo, con Sting o con Peter Gabriel, que ahora se han llevado su música acompañada de sinfónicas y las han llevado a otro nivel. ¿En qué andas tú con tu música de siempre? ¿Cómo te relacionas con tus éxitos de siempre? En este momento yo estoy haciendo... No es que esto los esté haciendo siempre, sino que se me ha dado la oportunidad para hacer... además de que estoy grabando mi disco nuevo, que va a ser mi próximo disco de canciones nuevas, que se llama Sueños Clandestinos. Estoy también haciendo algunos conciertos. De hecho, lo hice en Bogotá, lo hice en Houston, lo hice en Cúcuta y la semana pasada lo hice en Miami. Que es yo solo, un concierto que lo hemos llamado solo y de cerca, Jordano, solo y de cerca, que es yo solo con mi guitarra. Y hasta, por supuesto, canto las canciones de mi repertorio, pero las ilustro con ciertos... con historias relacionadas con algunos hechos que a algunos les parece jocoso, a otros no. Y bueno, y voy paseándome por mi historia musical, aderezándola con ciertas anécdotas y ciertas historias relacionadas. ¿Cómo es el título del espectáculo? Solo y de cerca. Solo y de cerca. De pronto dijiste Solo y de cerca y te imaginé así como casa por casa. Sí, sí. ¿Sabes? Casa por casa. Hola, soy Jordano, vengo a cantar por estas calles. Solo y de cerca. Mira, y en ese paseo por historia, a ver, ¿por dónde comienzas? ¿Por dónde arrancas? Yo comienzo generalmente por la primera vez que canté, que fue en la Facultad de Arquitectura con el grupo que tenía. A ver si me acuerdo, ¿Siete Cuero? No, antes. ¿Antes de Siete Cuero? Antes de Siete Cuero. Dos. Cuatro. ¿Cuatro cuero? Éramos cuatro. Queríamos ser los Beatles. Ajá. Pero tocábamos también Jimi Hendrix, tocábamos los Beatles. Recuerdo el terror que tenía. Estaba como paralizado yo casi en automático cantando canciones de los Beatles y de Jimi Hendrix. Y generalmente, como yo de algunas canciones las he hecho en español y no las he sacado a la luz pública, nada más en algunos conciertos, como en el tributo a los Beatles, que hice tres canciones de los Beatles, mis versiones de las canciones. ¿Este? No, hice In My Life, hice una de Paul McCartney, son generalmente unas de más Lennon, otras más Paul, For No One, son canciones no tan famosas. En My Life, sí. Ajá. Y la otra es, ahora no me acuerdo. Esa no la conozco. No me acuerdo cuál fue el... Pero me llama la atención eso, más Lennon o más McCartney. ¿Tú eras más Lennon o más McCartney? Ah, Sexy Sadie, que es otra canción de Lennon principalmente. Ok. Un poco, quizá un poco más Lennon, pero soy fan de Paul. Te lo voy a preguntar rápidamente, más Lennon o, dime, respóndeme, más Lennon o más McCartney? Más Lennon. Más Lennon. Más Lennon, ok. Más Wissing o más Yandel? Wissing. Más chino o más Nacho? Pacho. Más macho. Bien. Un aplauso para Jordano. Vayamos así conversando con él. Acá en Chaten por Televent.